Hola que tal, bienvenidos a una nueva emisión de noticias sobre bitcoin Arranquemos con lo que nos trae noticiasbitcoin.com De entrada lo más relevante que tenemos que ver sobre el bitcoin Es que actualmente se está cotizando alrededor de los 7400 dólares aproximadamente por bitcoin Lo que quiere decir que continúa su bajada Esto se debe particularmente a que cuando llueve parece que diluvia Así que todo el mundo está tratando de lanzarle todo lo que puede al bitcoin en estos momentos Sin embargo entre las noticias de bitcoin tenemos la conferencia de Satoshi Vision del 2018 Será en Japón, Corea del Sur, encuentra una cripto estafa de casi 600 millones de dólares Probablemente esté relacionada con el problema que hubo con Coincheck Que actualmente está anunciando, o bueno ya anunció hace bastante tiempo Que iba a reembolsar a sus víctimas del hack Donde se robaron particularmente 600 millones de dólares Y en este caso ellos hablan de que van a reembolsar hasta usuarios que tengan 81 centavos de dólar En sus cuentas de Coincheck Por otro lado, las cortes de Corea del Sur dicen que el bitcoin tiene valor económico Quiere decir, si, en efecto, bitcoin permite mover dinero a través del mundo Y por eso es que ellos consideran que debe ser una moneda Aunque tenga altos grados de volatilidad, entre otras características Rusia está desarrollando un sistema para identificar a los mineros O mejor dicho, a los criptomineros E incluso está considerando un subsidio fiscal O sea, promover la inversión en el proyecto de minería digital en Rusia Ya hemos hablado de las buenas noticias Ahora vamos a darnos una vuelta por las noticias malas Que están haciendo que el bitcoin siga bajando de precio El país nos trae noticias como que el bitcoin bajo control En otras palabras, están tratando de controlar, regular la forma especulativa en la que los precios del bitcoin varían Y las ganancias que precisamente obtienen los inversionistas dentro de lo que es el bitcoin Sin embargo, podemos ver que en las tendencias está Que del metal se pasó al billete y luego se está pasando a la criptomoneda Quiere decir, si se va a ir o se va a quedar el bitcoin Estamos hablando que la tecnología bitcoin si se va a quedar indistintamente de lo que pase con el bitcoin Eso puede dar buenas o malas noticias al bitcoin Uno de los principales anuncios que se hicieron la semana pasada Fue que Facebook ve todos los anuncios sobre las bitcoin y otras criptomonedas en toda su plataforma Y esto fue uno de los guamazos que se aprovechó para darle al bitcoin y disminuir su poder Veamos que nos trae diariobitcoin.com Buenas o malas noticias Grupo Santander anuncia el lanzamiento de una aplicación para pagos con tecnología blockchain Estamos hablando de que un banco está precisamente evaluando la forma de hacer criptopagos Utilizando la tecnología blockchain en la que se basa el bitcoin Como ya sabemos, las principales criptomonedas inician la semana casi todas en bajada Bueno, por no decir todas Acá en el detalle de la noticia nos dice que la única moneda que no registró bajada en su valor fue el títer Estamos hablando del dólar títer Porque se supone que todo su valor está respaldado en dólares Se supone, acuérdense que eso es confianza que da la organización respecto a su moneda Y hablemos de Litecoin, la hermanita menor de bitcoin Resulta que Litecoin está sacando dos servicios nuevos que son Litepi y Litepal Que son dos servicios de pago de bitcoin probablemente relacionados con lo que sería el Paypal Y con lo que sería algún otro tipo de servicio de pago por internet Pero la noticia del momento nos las trae CoinTelegram La cual nos dice que la prohibición completa se establece en China Bloquea intercambios de criptomonedas extranjeras para contrarrestar los riesgos financieros ¿Qué quiere decir esto? No se trata específicamente de bloquear las criptomonedas de manera interna Sino que ahora están haciéndole persecución para bloquear la entrada o el acceso o la conexión A lo que serían los exchanges de monedas extranjeras Y de esa manera evitar que en China se negocie con bitcoin Pero vean como se aplica un poco el doble discurso Entonces aquí aparecen que ellos están bloqueando todo este tema de la prohibición de las monedas extranjeras Pero los mismos legisladores que están prohibiendo la comercialización de monedas, criptomonedas extranjeras En casas de cambio extranjeras Ahora están tratando de contrarrestar el movimiento de contingencia Porque los comerciantes que están intentando eludir la prohibición Están utilizando precisamente otros tipos de plataformas Entonces se vuelve cuesta arriba tratar de bloquear todo eso Entonces estamos hablando de que China pretende eliminar por completo La posibilidad de que existan comercios con criptomonedas en toda el área China Sin embargo China todavía sigue presentando el inconveniente para terminar de bloquear todo lo que es la plataforma bitcoin Lo que hace pensar que a lo mejor bitcoin es imparable Espero que te haya servido de información este video de noticias corto, rápido y preciso Recuerda dejar tu comentario, decirnos que piensas, que crees tú que va a pasar con el bitcoin Va a subir, va a bajar, se va a quedar donde está, va a dejar de existir Vamos a migrar a otras plataformas que van a trabajar igual que el bitcoin Pero no van a ser bitcoin sino que van a ser monedas en otro, en un sistema de bitcoin Como por lo menos podríamos hablar de lo que es el petro que es un cripto activo Que opinas tú al respecto de lo que va a ocurrir dentro de lo que es el futuro del bitcoin Dejanos tus comentarios, suscríbete al canal y dale me gusta Chao